En Flamenco Futuro de alguna forma puedo decir que en esta pieza lo único cierto es el movimiento, que se reflexiona sobre el baile antiguo, se reflexiona sobre el baile actual y se intenta reflexionar sobre el baile del futuro. En la escena se emplea un lenguaje de flamenco tradicional, un lenguaje de danza contemporánea, un lenguaje corporal, estético, plástico, pero a la vez con mucha fuerza, con mucha potencia, con trabajo de pies, con trabajo de manos, con trabajo de cadera, con trabajo en definitiva de un lenguaje propio. La puesta en escena de esta obra se caracteriza por el empleo de la proyección, del mapping en algunos momentos, en los cuales se refleja esa complejidad del movimiento humano a través de un software biomecánico que en su momento identificó y caracterizó mediante un modelo alámbrico mi propio movimiento humano. Y aúna la primera codificación del baile flamenco masculino que la hizo Vicente Escudero con su decálogo flamenco del baile masculino, con las posibilidades de codificación del movimiento que tenemos hoy en día con este tipo de software biomecánico. Vicente Escudero era una persona que aunque se le recuerda por este decálogo desde el punto de vista de que era una persona muy ortodosa y como que no entendía la evolución del flamenco, sin embargo fue para mí una de las personas más innovadoras en el mundo del arte flamenco y del baile flamenco masculino. Bailó en Nueva York, bailó en Francia, se relacionó con todas las vanguardias, pintó, dibujó, dibujaba sus propios bailes, era un avanzado para su tiempo. Entonces de alguna forma yo cojo ese decálogo flamenco como punto de partida en la creación, como punto de partida en la inspiración, como punto de partida en el desarrollo de posibilidades, no una constricción como lo mismo otras personas lo han llegado a entender. Tiene texto, yo represento el texto, es decir, yo explico ese decálogo a la par que lo hablo y luego tiene mucho baile, mucho baile en silencio, mucho baile crudo, mucho baile sin ritmos externos, sino desde el punto de vista del corazón, del silencio, de la reflexión y de la muestra en crudo de lo que es el movimiento y el sonido que se genera con el cuerpo humano. En esta pieza también se escucha los jaleos de Miguel Vargas, la guitarra de Miguel Vargas, ese compás a dos tiempos, esos dos golpes que representa el corazón y que representa el flamenco extremeño, como punto de partida, como saber decir, de aquí vengo y hacia dónde voy, de dónde vengo y hacia dónde voy, para mí era muy importante que ese sabor a Extremadura estuviese y que se representase donde se representase, que ese sonido extremeño que gracias a Miguel nos identifica, pues sonara y nos permitiera viajar. Este proyecto ha sido producido por la Fundación Paco de Lucía y la Fundación Música Creativa y gracias a esta producción final de la obra he podido tener la suerte de colaborar con artistas o de que me ayuden, en este caso, tener la mirada externa de personas como Rosario Atremendita, como Antonio Elfarrú. Trabajaré también en el futuro con Elíño Joséle, Jesús Ortega también me está ayudando muchísimo en la asesoría a nivel coreográfico. Es decir, me estoy rodeando de un montón de personas que la verdad es que están permitiendo que el proyecto esté creciendo mucho desde el punto de partida a lo que se está desarrollando hoy en día. El flamenco no se ve, se siente. Y para mí esta obra identifica y representa mi encuentro con el baile flamenco. Esto lo definió así Antonio Elfarrú, que me ha estado ayudando a montar la obra y para mí lo definió muy bien y fue como, Álvaro, esto va más allá, esto es tu encuentro con el arte flamenco. Creo que es un espectáculo que por supuesto va a tener sus golpes energéticos, sus momentos energéticos, sus momentos de zapateado, sus momentos de pasión, sus momentos de fuerza, sus momentos de amplitud, sus momentos de corazón, pero que va a permitir ver el detalle y va a permitir sentir e hipnotizarse con pequeños detalles.